Nosotros como institución educativa, con la Policía Nacional, trabajamos de la mano en lo que tiene que ver con prevención, especialmente en prevención en los temas de la drogadicción. Y en ese tema, específicamente en el día de hoy, estamos haciendo la clausura de los talleres, de la capacitación que se hizo a través de los encargados directos de la Policía Nacional en nuestra institución educativa con estudiantes de sexto grado. Queremos darle el realce que la actividad merece y por eso hoy estamos aquí graduando a los estudiantes y entregándoles la respectiva certificación de la culminación de ese proceso. El problema de la drogadicción es un problema muy generalizado, no solamente en San Gil, sino a nivel nacional. Y nosotros como localidad también estamos expuestos a eso y evidentemente se presentan casos de este tipo. Entonces nosotros lo que buscamos es prevenir y por eso la labor pedagógica consideramos que es fundamental para estos casos. Y expresamos el agradecimiento a la Policía Nacional que nos ha dado.